Hija mía Eres la luz De mi sendero La ilusión de vivir Cada día Para verte crecer y aprender Y enseñarte que debes hacer Porque quiero que tú me quieras Hija mía Hija mía Una ilusión Día tras día Eres felicidad Y alegría A pesar de problemas que hay Tan solo en ti pensar Eres siempre la luz y esperanza en mi vida Hija mía Hija mía Tú eres la luz De mi sendero Y en mi vivir Le doy gracias a la vida y al creador Vida mía por tenerte conmigo Yo quiero que tengas un bonito destino Y un maravilloso porvenir Hija mía Tú eres la luz De mi sendero Y en mi vivir La vida ahora es a color Porque tú llegaste a mí Y tiene un lindo sabor Agradezco tanta felicidad en mi existir Vida gracias a mí Roberto y Luisito Quintero Salsa Project Pura Melcochita Bailadora Y bailador Y en mi vivir Mi niña Mi niña Siempre mi felicidad La vida es mía La piel de mi niña huele a caramelo Y al mango dulcito que se da en mi pueblo Mi niña Siempre mi felicidad La vida es mía Tú, 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 tú inventaste la luz en mi existencia Tú inventaste la alegría Mi niña Siempre mi felicidad La vida es mía Papito te cabelo mucho Recuerdo que siempre decías Mi niña Siempre mi felicidad La vida es mía Y que se cumpla tu cuento de alas Por siempre Pa' que lo bailen en Cali Y en Rubio La vida es mía Y que se cumpla tu cuento de alas La ternura La ternura te inspira Mi principio y mi fin Eres tú